¿Qué pasa compitruenos? Como bien estáis viendo en el título, hoy te traigo los mejores Pokémon para derrotar a ese Tiplosion de 7 estrellas Teratipo Fantasma. Cuidado con la tontería porque lo mismo no es tan fácil. Vamos a darle caña. Pues venga, vamos a empezar analizando a este Tiplosion Teratipo Fantasma que ojito el set de movimientos. Lo primero es deciros que la inclusión dura del 13 al 16 de abril, es decir, justo este fin de semana, pero que si por lo que sea no vas a poder también habrá otra justo el fin de semana siguiente, ¿vale? Una vez dicho esto, hermanos, mirad sus estadísticas. Es un Pokémon que destaca por la parte especial, tiene 109 de ataque especial, mientras que de ataque tiene solo 84, pero sin embargo sus movimientos son más interesantes en el apartado físico, así que no sé muy bien cómo se lo van a plantear y ahora lo veremos. Como veis no tiene unas defensas realmente destacables, no tiene mucho PS, tiene buena velocidad, pero ya sabéis que aquí tampoco es que importe mucho. Y bueno, movimientos chicos. Obviamente de tipo fuego tiene de todo porque es un Tiplosion, tiene Yamara, tiene Humareda que es interesante porque tiene 30% de probabilidades de quemar, tiene Inviteigno por la parte física, que veremos, porque eso de que se quite vida no sé si tiene mucho sentido, y tiene Estallido, que eso si empieza con eso te va a hacer bastante daño. Luego, de movimientos de tipo fantasma tiene tanto por ataque especial bola sombra como garra umbría por ataque físico, así que digamos que en cualquiera de los casos nos va a poder pegar una buena toña. Tiene movimientos de tipo eléctrico que nos van a dar un poco igual, yo creo, porque los counters no les influye, tampoco nos va a importar mucho el tema de posible ataque psíquico, que si cabezazo zen o paranormal, ya lo veremos. Y luego tiene también tipo lucha, que esto sí que es interesante, de acuerdo, tanto onda certera como patada baja pueden ser bastante problemáticos, así que bueno, tenerlo en cuenta porque los counters del tipo fantasma suele ser el tipo siniestro, así que bueno, veremos, si lleva onda certera que sería lo mejor, pues puede fallar, ¿no? Y ojito con carantoña, hermanos, un ataque que es bastante interesante para reventar a los siniestros y sobre todo a los siniestros dragón, ¿vale? Que también sería algo que contea bien el tipo fuego. Por último, movimientos de tipo support, pues obviamente fuego fatuo, hermanos, nos puede quemar con muchísima facilidad, eso hay que tenerlo en cuenta. Pantalla de humo, cuidado porque nos puede bajar la precisión y eso nos va a tocar los webers que alucina, seguramente para una, digamos, raid en solitario sea más complicado. Luego tendría malicioso aullido para subirse el ataque físico, aunque sea solo un nivel, ya sabéis que en esos primeros turnos que el Pokémon se setea, este aullido puede venir muy fresco. Y día soleado, que es, digamos, el movimiento que yo creo que va a llevar 100%, o sea, el día soleado es innegociable, yo creo, ¿vale? Así que una vez hemos visto esto, vamos a ver los Pokémon que lo van a reventar, hermanos. Pues chicos, os presento a los 6 Pokémon que van a reventar a este Tiplosion. Os aviso que esta vez no tengo claro cuál de todos es el mejor, todos tienen cosas buenas y cosas malas dependiendo de lo que Tiplosion finalmente nos lleve, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí los tenéis, si queréis cualquiera de estos Pokémon en su versión Shiny, solo tenéis que entrar a mi servidor de Discord que tenéis en la descripción, y, o mis repartidores, o yo mismo, os lo daremos, pero vamos, encantados del gusto. Y nada, vamos a ver el primero de todos que sería Hundum, que para mí, sobre el papel, es de los que mejores posibilidades tiene de servir. Por supuesto, en su versión Shiny, con el cascabel concha que nos va a recuperar vida por cada golpe que peguemos. Y el set de movimientos sería este de aquí, con Mofa por si nos spamea, Pantalla Humo por si nos spamea, Aullido, Malicioso, Mofa y lo paramos. Maquinación para subirnos ese ataque especial hasta arriba, Pulso Umbrío para pegar lo máximo posible, y por último, Juego Sucio, que me ha parecido interesante por si acaso existe esa posibilidad del Aullido, ¿no? Si ese Pokémon está subiendo mucho el ataque físico, con Juego Sucio le podemos dar en los morros, ya sabéis que Juego Sucio utiliza el ataque del rival, ¿no? Y, por supuesto, la habilidad no podría ser otra que absorbe fuego, para que si nos pega algo de fuego, podamos subirnos aún más la potencia, bueno, de ataques de tipo de fuego, que realmente aquí, en este caso, da igual, ¿no? Pero digamos que lo absorbemos. Y, bueno, sobre los stats, aunque como siempre lo estoy parando o ocultando con mi cara, básicamente lo hemos hecho de esto, es lo tenéis modesto, ¿vale? Con ataque especial al máximo, Full EVs en vida, Full EVs en ataque especial, ¿vale? Yo creo que este set es prácticamente el que he puesto en todos los Pokémon, ¿vale? Seguimos con el Pokémon Umbreon, que este Pokémon me parece muy, pero que muy interesante, no solo como atacante, que en este caso os lo traigo Full ofensivo, como support, ¿vale? Este Pokémon es brutal como support también, y ahora veréis por qué. Digamos que la estrategia que os traigo hoy con este Umbreon es por el lado especial, por una razón, y es que básicamente nos podría quemar si fuéramos por el lado físico, entonces vamos Full por el lado especial, y ojo con la habilidad sincronía, porque si nos quema, podríamos devolverle la quemadura. Recordemos que este Explosion ya no será tipo fuego, por tanto, entiendo que sí que se podrá quemar. Aunque tenga Absorbe Fuego ni nada así, yo creo que la quemadura sí que le debería afectar, aunque no lo tengo claro, la verdad, pero bueno, por si acaso la habilidad sincronía podría funcionar increíble. Luego, Paz Mental, nos busteamos, Llanto Falso, le bajamos esa defensa especial, Pulso Hombrío para pegar aún más fuerte, e incluso Maldición para subirnos esa defensa física, por si acaso sufrimos mucho con defensa física, tenemos incluso la capacidad de tirarnos un Maldición, ¿de acuerdo? Los EVs, como veis, exactamente igual que el Hundum, Full PS, Full Ataque Especial, pero a lo mejor ese ataque especial no es tan necesario, a lo mejor podemos distribuir en defensa o defensa especial un poquito. Esto lo veremos cuando sepamos al 100% este viernes cómo es este Deep Lotion, ¿vale? Os daré la build definitiva en otro vídeo cuando lo tengamos, ¿vale? Seguimos con nuestro amigo Idreigon, como siempre, en Shiny, Cascabel Concha no podía faltar, y es un set bastante estándar, con maquinación, con reflejo para poder parar esos ataques físicos que pudieran venir por parte del Deep Lotion, Pulso Hombrío y Alarido, que nos permitiría bajarle el ataque especial a Deep Lotion. Chicos, ¿qué hay que decir este Pokémon? Que resiste el fuego, que resiste... No le afecta el tierra, lo único que tiene débil es el Lucha y el Karantoña. Cuidado con ese Karantoña que sería por 4 contra Strip Lotion, y ahí sí que sí que no queremos uno ni queremos dos. Con un Karantoña nos volaría en mil pedazos. ¿Rezamos porque no lo tenga? Yo creo que no lo va a tener. Yo creo que va a ir más por el tema del tipo Lucha que del tipo Hada, sinceramente. Pero bueno, veremos, ¿no? Mismo set, mismos EVs, ahí lo tenéis, ¿vale? Y luego, si no os convence Hydreigon, pues tenéis también a Chiyu, ¿vale? Lo que sería el legendario pececillo, con Cascabel Concha otra vez. Mismo set, maquinación, Pulso Hombrío, Alarido y Reflejo. Aprende los mismos ataques, por tanto, es increíble. Y su habilidad le permite reducir la defensa especial de ese Deep Lotion. Por tanto, ¿este Pokémon va a pegar? Es que no me quiero imaginar lo que pega este Pokémon, hermanos, porque no sé cuánto tiene el ataque especial, pero 405. Está loco. Este Pokémon está turbo loco. ¿Qué le podría pasar o qué le podría ir mal? Ataque Roca, Ataque Tierra, Ataque Lucha. Veremos qué nos lleva al final, ¿vale? Pero, al fin y al cabo, este no tiene un x4. Lo que no tiene es tampoco vida. Fijaos el HP que tiene. O sea, es que, si veis, la gráfica es enana. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Seguimos con un Pokémon un poco polémico, porque, en teoría, es débil al principal teratipo de Deep Lotion, que es Anihilape, que, por cierto, en Shiny es precioso, con teratipo fuego. Y diréis, ¿por qué teratipo fuego? Pues, tanto para aguantar mejor el tipo fuego, por un lado, como para evitar que nos queme, si pudiéramos teracristalizar, antes de que nos queme, ¿vale? Que esto es lo que veremos si es posible o no. Con cascabel concha para recuperar vida, y, por supuesto, no sé qué he hecho con este set de movimientos. Corpulencia, nos subimos defensa y ataque al máximo. Puño Furia, el ataque que va pegando cada vez más por cada golpe que recibimos. Chirrido, que, básicamente, le deja la defensa por los suelos. Y Mofa, por si nos sirviera para evitar esos aullidos, esos maliciosos, cualquier cosa que, finalmente, el tío esté intentando tirarte, ¿no? Aunque, te digo, que si nos tira malicioso, pantalla de humo, lo que sea, con la habilidad competitivo, nos va a subir aún más el ataque. Entonces, no sé si le interesa mucho, sinceramente. Pero, bueno, ahí está, ¿de acuerdo? ¿Es viable? Veremos a ver. Si nos va con bola sombra o con un estallido con sol, pues, entonces, igual no. Pero, bueno, es cuestión de irlo viendo, ¿vale? Al fin y al cabo de esto, hasta que no tengamos la build definitiva, no podremos saberlo. Y Tiranitar, hermanos, un Pokémon que va por el lado físico, que le he puesto, en este caso, con la valla cigüela, para evitar una posible quemadura. A lo mejor podríamos llevarlo con la capa furtiva, pues, si nos quema solo con un Vareda y no tiene Will-O-Wisp, el Fuego Fatuo. Ya veremos, ya os diré cuál es la build definitiva. Y aquí tenemos Triturar, Alarido, para bajarle ese ataque especial. Chirrido, para bajarle la defensa física. Y Danza Dragón, para ponerlos al máximo posible. Lo bueno que tiene Tiranitar es que pone la arena. Lo único malo es que yo creo que, en cuanto entremos a combate, Tiblotion va a tirar día soleado. Por tanto, la arena se va a ir, lo que viene siendo, al garete. ¿Que te debilita con un Onda Certera? Pues, obviamente, vuelves al campo y le quitas ese Sol. Pero, claro, si tira Onda Certera o Patada Baja, no sé si Tiranitar es el mejor Pokémon para llevar, ¿vale? Entonces, bueno, chicos, ninguno es perfecto, ninguno de estos Pokémon. Así que, si tú tienes algún Pokémon que te parezca el mejor, con diferencia, déjamelo en los comentarios y lo repartiré en mi servidor de Discord y os traeré, por supuesto, otro vídeo hablando sobre él, ¿de acuerdo? Y ya estaría, chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y si es así, reventad ese botón de like, apretadlo como si no hubiera un mañana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!